Debido a las constantes denuncias de fumigaciones en parcelas próximas a centros educativos en este municipio de San Francisco de Macorís, el Comité Ejecutivo Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores anunció una asamblea para este martes donde tratará este tema. Bueno, sí, para el día de mañana la ADP ha contemplado la realización de una importante asamblea con los centros educativos que están afectados, unos del distrito 6, otros del distrito 0705, con las fumigaciones. Incluso hoy mismo, estando en el mismo distrito 0705, llegó la información de que estaban otra vez, de que había dificultades en la Escuela Pedro Mir de la Comunidad de La Boca. Ya hay una resolución de medio ambiente y de agricultura estableciendo límites, días y condiciones para la fumigación. Sin embargo, los propietarios de avionetas y parceleros continúan de manera indiscriminada, realizando esta criminal acción que afecta la vida, la salud de estudiantes, de maestros y de personal administrativo y también de las comunidades. De manera que desde esta asamblea que será realizada a las 8 de la mañana en la Escuela Angélita García Moya de Colón, ahí vamos a marcar un plan de lucha, un plan de actividades que no se va a detener hasta que este abuso se termine. Sisto Gabín, presidente municipal de la ADP, cuestiona la incapacidad de las autoridades del MINER por supuestamente no solucionar este problema que pone en peligro a estudiantes y docentes. Bueno, la dirección regional organizó un encuentro aquí en San Francisco de Macorí, en los salones del ayuntamiento municipal. Ahí vino el ministro del medio ambiente, ahí vinieron funcionarios de agricultura, de educación y sin embargo no hemos visto que en la práctica esta problemática se haya resuelto. No solo falta tener leyes, no solo basta con tener leyes, con tener resoluciones, basta con que haya voluntad política para aplicar esas leyes y esas resoluciones, para aplicar sanciones, no importa cuán rico sea un propietario de finca, no importa las relaciones que tengan porque al parecer hay gente ahí que está muy de cerca con influyentes personalidades del gobierno. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.